Y ahora sí, a sacar la parejita, porque la única Santa Cecilia de Chipote empezó a tocar. ¡Ballenos arriba! ¡Eso, eso! ¡Así! ¡Azabate a la chocita! ¡Ajá! ¡Azabate a la chocita! ¡Azabate a la chocita! ¡Azabate a la chocita! ¡Santa Cecilia de Chipote! ¡La bonita! ¡El primero Rodríguez! ¡Los pasitos arriba! ¡Los pasitos arriba! ¡Salud, salud! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡La rubia es fumante! ¡Gracias! 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 ¡Ajá! 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 ¡Y la gente de Bargoi! ¡Vamos a Perú! ¡Epa! ¡Epa! ¡Ajá! ¡Jajá! ¡Voy a ganar y muy sabroso! ¡Santa Cecilia de Chimpote! ¡Epa! 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 ¡Ajá!